Un camión que cargaba mercancía para barrotes se queda sin frenos en la calle Constituyentes y 5 de mayo. El suceso se registró el pasado martes por la mañana sobre la calle Constituyentes cuando un camión tipo Thornton descendía por la calle Democracia, pero al parecer desde la calle Allende la unidad se había quedado sin frenos. El chofer del camión Thornton trató de maniobrar la unidad para evitar chocar con algún vehículo. Sin embargo, logró golpear un taxi tipo Nissan Zuru, pero después el chofer viró el volante a la izquierda, lo que hizo que la unidad subiera a la banqueta, logrando así detener el camión y evitar que chocara contra una finca en la calle 5 de mayo. Afortunadamente, en esos momentos no habían vehículos circulando por estas calles y sin que resultaran personas lesionadas. Policías de vialidad se hicieron presentes en el lugar donde cerraron la circulación de la calle 5 de mayo desde la Juárez y la Constituyentes desde Allende. El camión fue reubicado y la carga fue trasvasada a otro camión, mientras que esta unidad fue trasladada al corralón municipal, al igual que el Nissan Zuru afectado, para tratar de llegar a un acuerdo por los daños.